Mira, pásame ese cable, tengo que conectarlo. Es como si fuera de aquí, mejor que esté hecho en tu casa. Esto tiene que funcionar. ¡Ahí está! ¡Y funciona! ¿Lo ven? ¡Fue fácil! Buen trabajo en equipo. No hay forma de que eso sea seguro, así que... ¿Qué demonios están haciendo, chicos? Oh, ok, finalmente resolvimos cómo cargar nuestros artículos electrónicos todos al mismo tiempo. ¿Lo ves? Ok, ¿quién acaba de gritar? Yo lo hice. Alguien acaba de besarme. ¿A qué te refieres con que alguien te besó? O sea, la luz se fue y alguien llegó y me besó. Justo mis hermosos labios. Oh, raro. ¿Qué tal si vamos a comer? Sí, ya me rugí a la lombriz. ¡Wow, wow, wow! Chicos, chicos, no podemos dejar pasar esto. Alguien en esta habitación intentó robarme un beso. ¿Quién se ofende por un beso robado? Ok, ¡yo lo hago! ¿Está bien? ¡Un beso es un lazo sagrado! Ok, tienes que calmarte, viejo. Ok, tienes que calmarte, viejo. No, no. Una persona no recibe muchos besos en su vida. Y uno de ustedes me lo acaba de robar. Ok, no tengo tiempo para esto. Le prometí a Marshall que iba a acompañarlo al doctor. ¡No! ¡Nadie se largará de esta habitación hasta que lo encontremos! ¿Quién me chupeteó mis labios? ¿Y cómo lo averiguaremos? Quien sea que lo haya hecho, que dé un paso al frente o... Haremos como la Cenicienta con esta perra. O sea que iremos a un baile. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Eso no! Es como la prueba de las zapatillas de cristal, pero en vez de eso, con mis labios. ¡Oh! ¡Pondremos nuestros pies en tu boca! ¡No! ¡No! Solo vamos a ver si es que mis labios calzan. ¿Con una zapatilla? ¡Ok! ¡Olvídese de eso! Voy a besarlos a todos. ¡Kid! ¡Tú primero! ¡Oye, momento, puto! Deja que me ponga mi gorra de besos. Ok. No... No es lo mismo. La luz tiene que estar apagada. ¿Para qué no se me ponga tieso? ¡Oh! ¡No, no, no! No me refiero a eso. Es para sentirme más estimulado. ¡Oh! Eso es aún peor. Ok, para soltar la trompa. ¿Felices? ¡Oh! Yo me sentía feliz con eso. Ok, Ian. Deja de decir cosas raras y ya. Bésanos. Ok, está bien, bien. Olivia, luces. Muy áspero. Muy tieso. Muy gentil. Muy baboso. Muy rubia. ¡Demonios! ¡Ninguno de estos besos se compara con el primero! Creo que solo queda... Intentarlo de nuevo. Bien, bien. Ya nos besaste. Sí, ¿por qué mejor no nos dejas ir? Porque... Porque ese beso fue el mejor de mi vida. Y quien sea la persona... Que lo haya hecho... Es la persona con quien quiero estar el resto de mi vida. Pero... Pero al no poder replicar ese beso... Supongo que estoy destinado... A no encontrar el amor. Bueno... Aún no besas a todos en esta habitación. Oh, sí. Aún está Marshall. ¿Marshall? ¿Marshall? ¿El palomo oficinista? Sí. Marshall, el palomo oficinista. Bueno, Marshall. Parece que... Somos tú y yo. ¿Olivia? ¡Marshall! ¡No puede ser! ¡Tu paloma esposa está embarazada! ¡Y tu esposo man acaba de tener huevos! Marshall... Creo que tenemos que conversar esto y... Ver si lo que tenemos es real. ¿Qué tal si nosotros lo... Conversamos con una... Copa... De gusanos? ¡Aww! Sí... Me pasaremos muy bien, Marshall. Sí. Les dije que no debieron contratar a esa paloma sexual. Sí. Sí. ¡Hey, chicos! Gracias por ver este video. Para ver aquella vez cuando nuestra máquina de café fue racista... Hagan clic en el recuadro de la izquierda. Y para ver cuando un viajero en el tiempo intentó salvar el mundo... Hagan clic en el recuadro de la derecha. ¡Los queremos, chicos! ¡Bye! Por mientras iré a hacer cositas con Marshall.